Asistimos en los últimos tiempos a los cambios que nos ha traído la pandemia del coronavirus y esa asistencia ha cobrado una doble naturaleza porque algunas veces podemos estar presentes físicamente y otras veces de manera virtual, pero lo importante es estar y creo que eso es algo con lo que estará de acuerdo el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, con el que conectamos hoy porque este domingo se celebra en Toledo la carrera solidaria virtual de la Fundación Eurocaja Rural en beneficio de Caritas Toledo. Gracias por conectar con nosotros. Muchas gracias a Teletoledo, muchas gracias. Algo importante que tenemos que celebrar el domingo. Y como decíamos, Javier, lo importante es estar y en este caso más que nunca. Bueno, lo importante yo creo en lo que la carrera se refiere es participar. Siempre dicen que lo importante en el deporte no es ganar, sino es participar. Y cerramos este ciclo de ocho carreras virtuales este domingo en Toledo con la octava. El éxito ya está garantizado, pero pedimos que todavía hay aquellas personas que deseen hacer una aportación solidaria, porque al fin y al cabo esta es una carrera 100% solidaria, en el que el 100% de las aportaciones económicas, las inscripciones, va en este caso para Caritas Diocesana en Toledo. Así que yo creo que es el momento para que todos arrimemos el hombro y todos aportemos nuestro granito de arena. El éxito está asegurado. ¿Cómo han ido las inscripciones? Sabemos ya del éxito de las otras siete carreras, pero ¿cómo van las de Toledo, las inscripciones? Pues en este momento ya podemos afirmar que hemos duplicado las inscripciones de la séptima edición. Esta mañana los datos que yo tenía eran de 4.590 inscritos, con lo cual hemos superado los 2.160 me parece que tuvimos en la anterior edición. Así que yo creo que esto ha calado. Ya también conocen que hay en redes un movimiento importante en torno a esta carrera virtual y la verdad es que todo el mundo ha querido participar, todo el mundo ha querido mostrar su imagen más solidaria, nunca mejor dicho, y por cada imagen, además, que se suba a las redes con el hashtag Carrera Virtual Solidaria, pues nuestra fundación dona un euro más, independientemente de las inscripciones de cada uno de los participantes. Esta participación en la carrera virtual, que es la primera que hacéis, bueno, que ha tenido ocho ediciones, ha sido mayor que en ediciones anteriores, cuando era la carrera presencial, física. ¿La gente está más concienciada, está mostrando más solidaridad con el tema del coronavirus? Bueno, era un objetivo que pretendíamos. Desde el primer momento, bueno, pues éramos muy conscientes de que la situación de la pandemia estaba originando estragos sociales en todos los ámbitos de actuación donde nosotros operamos y hemos querido llegar a todos los rincones, a las cinco provincias de Castilla-La Mancha, a Ávila en Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y, de ahí, las ocho carreras virtuales en cada uno de los puntos principales donde operamos. Así que yo creo que la respuesta de la gente ha sido muy buena, ha sido magnífica. Yo de aquí quiero agradecer a todos los que han participado, pedir que los que estén todavía pendientes y rezagados, que se apunten que hasta el domingo tienen oportunidad de practicar, además, deporte de la mañana que ellos quieran, algunos en la bicicleta estática, otros en la cinta, otros en el campo, cada uno como pueda y quiera, respetando las normas y, además, ese dorsal cero que tenemos para aquellas personas que no puedan hacer deporte o personas mayores pero que quieran también participar. Así que yo creo, o en sí, que no hay excusas para no participar el domingo. Hablamos de solidaridad porque de esta crisis hay que salir todos juntos. Tiene características distintas a la crisis de 2008 porque no tiene un origen financiero. En este sentido, las entidades de crédito como la que usted preside, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo están ya aportando su granito de arena de hecho? Nuestra entidad, Eurocaja Rural, como entidad de economía social, como cooperativa de crédito, desde el primer momento se puso manos a la obra en el frente, además, debaté en el primer frente, puesto que empezamos con aquellas, y digo aquellas porque ya han pasado meses, soluciones operativas que no fueron ni más ni menos que mantener abiertas todas y cada una de nuestras oficinas. Nuestros más de 400 puntos de venta al público, a nuestros socios, a nuestros clientes, han permanecido abiertos. Yo creo que la plantilla de Eurocaja Rural ha hecho un esfuerzo muy grande. Su implicación y su compromiso se han puesto una vez más en valor y, eso sí, manteniendo toda la medida de seguridad tanto para los trabajadores como para los clientes y para los socios que acudieron a las oficinas. Pero, además, esas soluciones operativas hemos aportado soluciones financieras para todos los ámbitos, para todos los sectores, el sector empresarial, los autónomos, las pymes e incluso para las familias, para las instituciones, para las administraciones. También soluciones económicas y soluciones financieras y soluciones sociales, como bien decíamos, entre ellas la carrera, pero también hemos puesto en marcha otros proyectos y otros programas solidarios, aportación a familias con niños afectos de cáncer de más de 13.000 y pico euros donados, tanto por los empleados, por el Grupo Eurocaja Rural, por la plantilla como por la Fundación. Bueno, hemos también mantenido desde nuestra Fundación charlas con el webinar, charlas importantes, incluso una muy relacionada con el coronavirus, para, dentro de la precaución que tenemos que tener, también quitarnos el miedo a iniciar la actividad, el desarrollo económico y desarrollo también social. Y, en cuanto a soluciones económicas, pues también hemos implantado muchísimas. Hemos adelantado el pago de las prestaciones, tanto por desempleo como a los pensionistas. Hemos suprimido las comisiones por baja actividad de más de 10.000 TPV de comercios. Hemos firmado convenios de colaboración para poder financiar en manera rápida y fácil a las empresas, con convenios con la Federación de Empresarios de Toledo, de Guadalajara, de Cuenca, de Albacete y múltiples iniciativas más. Todo ello, soluciones para un problema. Ustedes siempre han hecho gala, y además ahora nos lo decía, que durante el estado de alarma han seguido abiertas sus oficinas, de la presencia de oficinas físicas en las localidades, además en contra de una tendencia que es cada vez más habitual en el sector financiero y que incluso puede que ahora esta crisis acelere, que es la desaparición de esas oficinas físicas. ¿Ustedes siguen apostando por ellas? Nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de exclusión, y creo que la exclusión financiera es una exclusión más. Creo que el mundo rural y aquellos núcleos que están más alejados de las capitales deben seguir teniendo servicio. Desde luego hemos demostrado, y lo estamos demostrando una vez más, que nosotros no solo cerramos, sino que mantenemos lo que tenemos abierto, incluso incrementamos nuestras oficinas. En este tiempo de pandemia alguna más, alguna agencia financiera hemos abierto más. Yo creo que es una muestra más del compromiso de Eurocaja Rural de nuestros clientes por mantener ese servicio, ese servicio de calidad que llegamos, y que de luego tanto agradecen nuestros clientes. Nosotros vamos a seguir trabajando y luchando por tener un negocio rentable, pero un negocio que dé servicio en aquellos sitios donde no solo no hay nadie, sino que están cerrando los pocos que habían, y nosotros seguimos, permanecemos y permaneceremos. ¿Siguen también sus planes de expansión por parte de España? Bueno, nuestra estrategia no para. Día a día es una estrategia dinámica. Entendemos que si hay lugares donde se nos necesita, pues estudiaremos, y si vemos que es viable del punto de vista económico, pero también del punto de vista social, allí estaremos y seguiremos abriendo con cabeza, con sentido común, con raciocinio, pero desde luego no vamos a dar un paso atrás. El ejercicio pasado 2019 acabaron con un beneficio neto de 40 millones de euros. No sé si se atreven a hacer pronósticos, aunque ya tendrán sus estudios, de lo que va a pasar en este ejercicio 2020, un año tan complicado. Bueno, en 2019 cerramos un magnífico ejercicio. Nuestra plantilla, como bien decía antes, a la cual quiero felicitar por el trabajo del año pasado, a nuestro equipo directivo, por supuesto, al director general Víctor Manuel, y 2020. En 2020 se prevé que existan cambios. Nuestra entidad es una entidad de día a día, de trabajar muy apegada a la tierra. Nuestro trabajo y nuestro esfuerzo está dando resultados en el 2020. Es un año complicado, un año difícil, pero con esa magnífica plantilla, ese magnífico ejercicio que tenemos, yo creo que el 2020 también cerraremos un buen ejercicio, sobre todo, no solo desde el punto de vista económico y financiero, que así será, sino también desde el punto de vista social. Yo creo que hemos demostrado una vez más que hemos aportado soluciones sociales en un momento crítico en el que había que estar. Y, desde luego, nuestra fundación, la Fundación en el Ocaja Rural, una vez más, se ha mostrado como ese vehículo entre la solidaridad de las gentes y los más necesitados. Una fundación que, de nuevo, va a tener mucha presencia este domingo, repetimos, porque todavía estamos a tiempo de inscribirnos en esa carrera virtual solidaria que se celebra este domingo 28. ¿Cómo podemos hacerlo ya para finalizar, para que nos apuntemos todos? Muy sencillo. En nuestra página web se pone carrera.eurocajarural.fun. Siguiendo las instrucciones, te inscribes, haces el pago, recibes en casa una camiseta y un dorsal y el domingo te enfundas la camiseta, el dorsal, si quieres, te lo pones y sales a la calle, a la bicicleta estática, a la cinta, cada uno donde quiera, con la familia, con los amigos, cumpliendo siempre las normas y teniendo la precaución pertinente, además con un añadido que va a hacer calor, con lo cual, o muy temprano o muy tarde. Pero lo que queremos es que todo el mundo llegue a la meta, que el éxito de la Fundación Eurocaja Rural sea el éxito de la solidaridad, que sea el éxito de la gente y, desde luego, yo creo que estamos mostrando una vez más que Eurocaja Rural está muy pendiente de las necesidades, que no solo ve, sino que también escucha. Recordamos que todos los beneficios van para Cáritas-Toledo y que si nos hacemos una foto y la subimos a las redes con el hashtag Carrera Virtual Solidaria, además, Eurocaja Rural dona un euro más, por cada foto. Correcto, correcto, así es, así es, bueno, sí, así es. Así que, además, esa tendencia que los jóvenes es muy pegadiza, yo creo que también ha hecho movilizar y, bueno, el impacto en redes, estamos hablando de más de 14 millones de impactos en redes en este momento, con lo cual yo creo que es un éxito que entre todos tenemos que enorgullecernos de haberlo conseguido y, desde luego, que esto marcará un hito en nuestra historia. Pues esperemos también marcar un hito este domingo con la participación de muchísima gente en este evento solidario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Teletoledo, muchas gracias.